Él se fue de tu vida, aunque no le fallaste Cómo hacerte reír, sin tener que mentir Yo te conozco y rápido veo que no se merece Tus lágrimas, abre la puerta y vuelve a la vida Niña escondida, o tal dolor, lo sonido Levántate y respira Niña escondida, o tal dolor, lo sonido Levántate y respira Mi amor Yo creo en ti, pero no te hace débil Ya has ganado otras guerras Te hace fuerte sentir, porque no se merece Tus lágrimas, abre la puerta y vuelve a la vida Niña escondida, o tal dolor, lo sonido Corazón perdido, levántate y respira Las sábanas no cubren el dolor En el tiempo sanará tu corazón Sé que no te supo valorar Toma mi amor Toma mi mano, que yo no te voy a soltar Niña escondida, o tal dolor, lo sonido Corazón perdido Corazón perdido Él llamo